Soy Russell Elliott, una persona interesante con muchas cosas para hablar sobre mí. En este video, hablaré de mi personalidad, los deportes me gusta practicar, cómo es mi vida y lo que haré en el futuro. Soy muy alto y tengo mucho pelo en todos los países de mi cuerpo. También soy magro, fuerte y atlético. Yo puedo correr una mía en 7 minutos. Soy feliz, amigable y seguro. También tengo muchos amigos me gusta hablar. Me gusta practicar el deporte de pista y campo. Yo practico los eventos de 200 metros y 400 metros. Soy rápido. Puedo correr 200 metros en 30 segundos y 400 metros en un minuto. Para mi vida como estudiante, al principio fue fácil. Pero con los años se hace más difícil, porque las clases están convirtiendo más difícil, especialmente este año. Cuando tengo clases de AB y una clase de honores, es de clase de español 3. Algunos de mis clases tienen más tarea, como las clases de cálculo AB y historio estadounidense. En los dos, hagamos mucha tarea y lazón cada mes de muchas cosas de la clase. En mi clase de idioma inglés, hagamos menos tarea que cálculo AB y estadounidense. Para el idioma inglés, nosotros escribimos ensayos, lo cual yo declaro mucho rápido y grande. También, tenemos seminarios socráticos, cuáles conversaciones de los libros nosotros leemos, y otras cosas que apoyan nuestras opiniones. La tarea de la clase de español 3 es menos dificil de las 5 clases de AB porque la tarea es fácil y yo lo hago muy rápido. No admiro a una persona en particular, porque todos mis amigos son buenos amigos. Para hacer una decisión importante, uso caminos diferentes para lo hacer. Para mis ensayos, busco información en el internet para obtener información que resable la información de mi ensayo. También, busco a mis amigos de Cálculo BC para obtener ayuda con los problemas de mi tarea que me quedo atrasado. Además, hablo con mi familia para obtener ayuda para organizar mi espacio de trabajo desordenado. El uso de otras personas para obtener ayuda ha funcionado de muchas maneras. De internet, obtuve muchas fuentes que resablan mis informaciones de mis ensayos. De mis amigos, recibe ayuda de los problemas a los que me estanque, lo que me ayuda a comprender los conceptos. De mi familia, organizo mejor mi espacio de trabajo que se ve mejor para los hospitales que vienen a nuestra casa. De mis primeros cinco años después de mi graduación, planeo hacer muchas cosas. Planeo estudiar informática, porque me gusta trabajar con una computadora, especialmente con mi computadora portátil, el grupo que la escuela me da, el cual uso para hacer ensayos para mi clase de idioma inglés AP, y hacer código de computadora para mi clase de informática AP. También, me gusta crear muchas cosas con mi computadora portátil. Tienes un plan opcional en caso de que no seas acepto a la universidad que registe como primera opción. El evento de que no puedas ser acepto en la universidad que quieras es improbable. Si no puedo aplicar a la universidad que quiero, me gustaría buscar otros a unirse. En la universidad, quiero estudiar diciendo de videojuegos, porque me gusta crear y construir cosas grandes. Por ejemplo, construir un cartel de 32 por 40 pocapas de la guerra de Vietnam para la clase de historia estadounidense AP, y un cartel de encontrar el volumen de un sonido girando sobre un eje para la clase de cálculo AP. También, me gusta trabajar con una computadora, especialmente con mi computadora portátil, el grupo de la escuela de mi edad, el cual uso para hacer ensayos para mi clase de idioma inglés AP, y hacer código de mi computadora para mi clase de informática AP. El evento de que yo no pueda estudiar la carrera de quiero es improbable. Si no puedo estudiar la carrera que quiero, me gustaría buscar lo mayor que quiero en otras universidades. Es posible que yo trabajare y historiare al mismo tiempo, pero no tengo planes para tal evento. Puedo vivir en California porque el estado también buen clima, y tengo muchas oportunidades para trabajar con las computadoras y la tecnología en Silicon Valley. En conclusión, soy persona interesante por mi personalidad amigable, los deportes que me gusta practicar, y el uso de algo de otras personas a mi alrededor para ayudarlos tanto como al mismo. Gracias y adiós.